Hola, soy Daciel López, bienvenidos a mi canal en este nuevo video. Cuba es la sumatoria de una serie de culturas, razas e identidades poblanas capaces de sorprender a los visitantes con sus historias y tradiciones. Los asentamientos cubanos atesoran valores, leyendas y monumentos que enaltecen el terruño y asombran a los forasteros de paso. Por eso, en esta ocasión les he preparado esta lista de reproducción con 10 pueblos mágicos de Cuba que tienen historias que contar. De occidente a oriente, siguiendo la forma estrecha y alargada de la isla, haremos un recorrido imaginario que muestre los sitios más atractivos. Sobre algunos ya habrán leído en las guías turísticas o en artículos anteriores, pero otros se estrenan en esta propuesta. En este primer video de esta lista, el protagonista es Viñales, Pinar del Río. En la occidental provincia de Pinar del Río, el poblado de Viñales alberga el Parque Nacional Valle de Viñales y Paisaje Cultural de la Humanidad, rodeado de mogotes que le confieren una deslumbrante belleza. Aunque excavaciones arqueológicas dan cuenta de la presencia aborigen en varios parajes del Valle de Viñales, los primeros asentamientos registrados datan de inicios del siglo XIX, cuando numerosas familias llegaron allí motivadas por el cultivo del tabaco. Oficialmente fue fundado en 1878 y hoy su población no sobrepasa los 28.000 habitantes, a pesar del sólido flujo turístico. Desde el punto de vista arquitectónico, destaca lo vernáculo, pues las casas de madera con techos de tejas rojizas se entremezclan con los de guano de palma, por lo que el colorido le confiere una atractiva visualidad. Sitios como el Museo Municipal, el Museo Paleontológico o el Jardín Botánico Local, dan cuenta de la historia tradicional y natural de Viñales. Pero sin dudas nos vemos obligados a adentrarnos en el valle que se observa desde lo alto. Entre el verdor campestre visitaremos plantaciones de tabaco, fábricas artesanales de puros y ron, fincas de campesinos, excursiones a la Gran Caverna de Santo Tomás y la Cueva del Indio, recorridos a caballos, e inevitablemente degustaremos la más autóctona y deliciosa comida criolla. Y con estas bellas imágenes del valle de Viñales finaliza el video de hoy. Espero les haya gustado, recuerden que este es el primer video de esta lista de reproducción, son 10, 10 ciudades mágicas de Cuba que podrán conocer si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones. Yo soy Daciel López y los espero en un próximo video, por supuesto. Mientras tanto, concéntrense en una cosa, en ser felices. Chao.